Este 12 de diciembre, el Santuario de la Virgen de Guadalupe, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, se llenó de jubilo durante la visita de cientos de feligreses, quienes cantaron y veneraron la consagrada imagen de Santa María de Guadalupe, en agradecimiento a las bendiciones. La gratitud incluyó la solemne procesión de la santificada imagen, la cual fue acompañada por los devotos durante su recorrido por las calles y avenidas de la zona 1. Al mediodía de este martes 12 de diciembre, la celebración se extendió a la Catedral Metropolitana, donde se realizó la Santa Misa Mayor. La devoción también se da en el marco del 125 aniversario de veneración y procesión de la imagen de Santa María de Guadalupe. Las actividades culminarán a las 24 horas de este martes, con la entrada de la solemne procesión a su santuario, en la octava calle y primera avenida de la zona 1 capitalina.